Venga, venga, bienvenidos a llegado, Mau, el asesino, yo soy como una serpiente. Ten cuidado con los dientes que vienen a verte de repente. Lo sientes que voy a hacerlo como viene y tú ya ves que te mando para hacerte una catástrofe. Eres serpiente, te pongo a bailar como los árabes. Así que mira, esto es de médico, porque asesino ya te deja parapléjico. Eso es como el logo de Centro Médico, yo que te recibo usando choques eléctricos. ¿Entiendes? Tacos al pastor. Hermano, esos son de lo mejor. Así que miren, la cosa está sencilla, ya lo hice, pastor. ¿Lo van a querer con piña o con qué? Porque esos son los tacos cuando te saco. Más rápido, maníaco, mi rap te controla. Tengo el taco como de billar y vine a hacer carambola. Tú tienes un taco porque usas tacones. Yo te ataco como los compones. Está comentando los cabrones que choques se acaba de meter a boca de leones. ¡Vámonos! A boca de leones. Es el choque el que vienen a improvisaciones. A boca de leones. Sí, con esta mierda le quité los dientes. Ahora soy rey de la selva. Yeah, porque este siempre interpreta. Tengo el estilo porque yo voy en espacio. Sí, yo voy en espacio. Monto como una tortuga porque te mato despacio. Yeah, yeah. Es que este sí rapea. Y él me voy en estilo y sí que deletrea. Es que yo vengo y es un sueño. Está más fumado que la tortuga de buscando a Nemo. Porque llego, porque sí le prendo fuego. Porque tengo estilo y yo soy un freestyler. Esta es la pipa de este freestyler. Él es un pollazo. Lo agarro todo el aire. Sí, porque este es un MC. Vengo a demostrarte que lo mato en free. Yo así le doy una tanda. Mato a este muriachi. Y ya se acabó la banda. Vengo, yo me mantengo de verdad. Tengo la capacidad y tú te preguntas por qué voy a matar a este rapero. Porque no puede asesinarme, Terefi, Gruppi. Y si a doble tempo te recordé a Chuty. Nah, ya lo maté. Este rapero para mí no vale nada. No tiene el estilo que yo me esperaba. Al gritar fue una clavada. Se ve que es tu público. Te gritan hasta lo que cagas. Oye, es que tú eres un payaso sin control. No lo maten la improvisación. Este, este no tiene control. Para el mundo de infierno traje gafas de sol. Sí, porque este está en día. Ya sabes qué, este sí está en día. Yo soy de Perú. Oye, porquería. Y como peruano, enza la mano batería. Sí, sí, porque este es estable. Yo tengo el estilo. Y yo soy clásico. Soy el cable, soy cable mágico. Y no me gane este maldito parásito. Oh, shit, es que yo soy rapero. Soy la batería y yo soy el primero. Soy la batería y el rapero. Mato al diablo en su infierno. Me siento cancerbero. Ah, ah, vengo para matar. Este nada puede interpretar. Repetida, mueve este lugar. Porque es aquí donde yo voy a campeonar. Yo, yo, los gallos, los gallos es lo que está pasando. Los gallos donde me estaré coronando. Dices que me apoyan hasta lo que estoy cagando. Claro, pendejo, ¿no ves que te están celebrando? Así que mira, hermano, esto es real. Yo soy la harina en lo coloquial. Tú te metes harina como cocaína. Yo tengo la luz que me da la vida. ¿Entiendes? El tema, eso es real. Que te escuchan, escucha bien tu auricular. ¿Crees que gritan porque soy local? Si cuando voy a tu país los pongo a gritar igual. ¡Wow! Aquí se acaba, mi hermano. Sabes que ya te acaba. El tema, tenete, el tema con esta luz ya, tema te es. Yo te ocupo las palabras, así que mira pa' que tu mente se abra. Y ya para terminar, llámate al choque, tema. Se para, lo dice tema. Tiempo. Tres, dos. ¡Asesino! ¡Asesino! Tres, dos. ¡Asesino!